Soy Heidi B. Cardoso, soy orientadora escolar del Colegio Ricaute. En este momento, cabe aclarar que empecé en el 2007 siendo docente de aula y ahorita estoy en funciones de orientación escolar. Desde el año 2007 que yo ingresé a la institución, conocí el proyecto y he vivido su evolución año tras año porque he estado muy cerca tratando de aportar y tratando de que el proyecto impacte con los niños y con los compañeros de la manera como la profesora Dora Ruth pretende todos los años que sea. Digo que es una fortuna haber tenido la posibilidad de acompañar este proceso porque es uno de los proyectos más interesantes que se desarrolla en la institución. Me parece que aporta, que tiene en cuenta el currículo y que tiene en cuenta el desarrollo socioemocional de los niños que además involucra a los padres de familia y a toda la comunidad educativa lo cual es una de las más grandes fortalezas del proyecto porque allí es la clave de la relación entre el colegio y la escuela, la familia y no es fácil con otras actividades lograr la participación de los padres de familia. Ha habido diferentes temáticas que se han trabajado cada año en los diferentes proyectos que han impactado mucho. Recuerdo un trabajo que se hizo sobre el mar que fue muy importante para los niños toda la vida del mar y los medios para los cuales se utiliza. También los centros comerciales, pero definitivamente a mi parecer fue muy interesante la propuesta que se trabajó, que Dorita y el equipo trabajaron en la pandemia, en el año de la pandemia porque fue buscar que toda la comunidad educativa participara aún con esas circunstancias tan difíciles. Allí surgió la posibilidad del blog y me parece que fue una herramienta no solamente académica, pedagógica, sino también muy lúdica. Entonces me parece que resalto ese proyecto de ese año. Gracias.